Hola amigos, bienvenidos, esto es un nuevo capítulo de noticias en todo Ubuntu y lo hago a modo de curiosidad para que veáis hasta qué punto los desarrolladores o diseñadores informáticos se comen el coco y luego los periodistas hacen noticias de ello y yo por extensión hago un vídeo, pero yo no es para informaros porque esto no tiene importancia sino es para que veáis lo que aparentemente, luego ni nos fijamos, lo que gira en los cerebros de los diseñadores y de los informáticos de repente han descubierto que el nuevo logo de Firefox de Mozilla se parece mucho al viejo logo de Firefox este se supone que es, bueno se supone no, es el logo de la nueva versión de Mozilla Firefox del 2013 y este de aquí abajo es el antiguo lo voy a poner que se vean un poco los dos básicamente son clavaditos, solo que se ha simplificado han quitado brillos y sombras del logo pues según nos comenta la noticia los archivos tienen diferencias sutiles y tan sutiles la fundación Mozilla está lanzando un nuevo logo para Firefox pero lo más probable es que algo efectivamente que lo más probable es que es algo de que pocas personas realmente se den cuenta la diferencia entre el logo viejo y el nuevo son los cambios muy muy sutiles que trata de optimizar el logo para móviles siempre está la telefonía y las tabletas por medio de los escritorios como debe ser el logotipo revisado es más simple en términos de detalle y color por lo que funciona bien en tamaños grandes y pequeños fijaos hasta que punto luego vemos el logo y ni nos fijamos pero trae detrás todo un trabajo de marketing esto escribe el desarrollador de Mozilla John Slatter aunque creemos que se ve muy bien en cualquier tamaño que ha sido optimizado para ser más nítido y más limpio en pantallas pequeñas y dispositivos de menor resolución sin embargo también escalas muy bien para su uso en pantallas de retina y a diferencia de versiones anteriores se puede recrear con precisión en formato de gráfico escalable SVG por lo que es más de la web el diseñador de Mozilla sin martel proporciona una clave de seis pasos para todas las diferencias entre el antiguo logotipo y la nueva personalmente no me di cuenta de los seis sin ayuda del blog de Marvel y es que nadie se va a poner a diferencial yo no encuentro seis diferencias yo lo que lo encuentro es más simple pero nada más pero luego te pones a leer y te explica fijaos que nivel de minimalismo un toque final que puedes notar en el nuevo logotipo y que le hace muy feliz hombre es a lo que se dedica pues lo puedo entender es que el brazo de la zorra porque es una zorra en femenino ya esto lo he aprendido todo enseña algo resulta que la mascota de Mozilla es una zorra agarrando un mapa mundi pues el brazo de la zorra ahora se extiende desde el hombro en lugar de capas detrás de su pecho y es cierto antes salía como del pecho y ahora sale desde el hombro queda como más natural pues tela marinera por un detalle así es un pequeño detalle pero lo que realmente parece unificar la forma de la zorra y hacer que se sienta más cohesionada un elemento de la marca así que ahí está no es un rediseño del logo sino una simplificación de la forma y función quien escribe el artículo dice que yo uso Firefox cada día y aunque sé que el logotipo ver el defecto que tengo que en el navegador no es uno que incluye el logo del todo yo uso Firefox como navegador en el web y no es que uno tenga el logo de Firefox salpicado por todo el interface es como a mí me gusta Firefox se sale del camino y deja de mí la experiencia de la web hace una traducción al programa un poco chapucerilla pero bueno se entiende pues pedazo de noticia el cambio del logo de Mozilla Firefox esto es simplemente lo he querido hacer como muestra de hasta qué punto los desarrolladores se comen el coco y aparentemente son temas triviales y luego en cuestiones más fundamentales que se caen por su propio peso nos da la sensación de que no dan un palo al agua pero realmente no es así pues con esta curiosidad me despido de vosotros hasta el próximo vídeo un saludo y hasta luego ¡Gracias!